Dos jóvenes que tripulaban a una motocicleta murieron luego de ser embestidos por un vehículo pesado sobre carretera al salto a la altura de la Alameda. Paramédicos de la Cruz Verde de citado municipio que acudieron al lugar de los hechos ya nada pudieron hacer por la vida de estos dos sujetos. Elementos de la policía municipal como primeros respondientes hicieron cargo de acordonar la zona, lo que generó una intensa carga vehicular mientras se realizaban los printajes correspondientes, así como el traslado de los cuerpos a la morgue metropolitana. El conductor del trailer se detuvo metros adelante y quedó a disposición del Ministerio Público quien determinará su situación legal, reportó para Tráfico ZMG Rafael de la Torre.